La LNT es que ha cambiado la vida, mi vida entera. O sea, yo me acerqué a la LNT como paciente, tenía muchos problemas de salud. En principio yo no pensaba ejercer como terapeuta. Y como paciente es un antes y un después, ¿no? Cuando tienes muchos malestares, como me pasaba a mí, utilizar la LNT como la utilizo yo para sentirme mejor día a día, es que claro, ya cambia tu forma de afrontar el día, ¿no? Que te sientes bien. El dolor que yo sentía ha mejorado muchísimo. Yo tenía fibromialgia, ¿no? Con dolores en todo el cuerpo, síndrome de fatiga crónica. Entonces mi nivel de energía ha subido muchísimo. Claro, yo hago una vida normal. Yo ya no diría que estoy enferma, tampoco diría que estoy sanada tal vez, pero sí que yo me siento bien, me siento bien. Entonces a ese nivel me ha cambiado muchísimo. Pero es que además ejerciéndolo con otras personas de mi entorno, es como que cambia la forma de afrontar los problemas de salud y los problemas de otro tipo, ¿no? Es como que te da otra visión de las cosas, te da como una visión más global. Es como, ¿no? Como dice Filip, coger perspectiva y ver las cosas de otra forma, de una manera que no te afectan de la manera en la que te afectaban antes. Entonces es muy difícil decir, ¿qué me ha cambiado la vida? Es que me la ha cambiado entera, porque es otra forma de vivir. Para mí es otra forma de afrontar la vida, ¿no? Aparte del bienestar que me ha dado, claro, que no me lo había dado ninguna otra terapia. Es que te cambia eso, ¿no? Lo que te decía antes, es que te cambia la forma de vivir. Entonces, además es que te da... Experimentas la energía, la sientes en tu cuerpo, ¿no? Entonces, te hace creer en cosas. Es que no te da elección, porque la experimentas de tal manera en tu cuerpo físico, que es como sentirte... Es que con tal... Iba a decir poder, pero no es poder la palabra. Las sensaciones tan acompañado, tan reconfortado, con un nivel de bienestar, es como una meditación, es como vivir en meditación permanente, ¿no? Entonces, es un estado de meditación permanente y de paz, y de paz. O sea, yo en mi vida he hecho muchas cosas, pero lo mejor que he hecho en mi vida ha sido el curso del NT. Lo mejor que he hecho en mi vida. Sin ninguna duda, vamos. Os anunciamos los países donde vamos a impartir con Filip Zudersky la formación del NT. Estaremos en 2019 y 2020 en España, Estados Unidos, Canadá, Chile, México, Costa Rica, Colombia, Argentina, y Suiza. Os esperamos. Muchas gracias.